Don Eduardo Manzano, el poliboz, es un ícono de la televisión mexicana que también disfruta realizar cine, según dijo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Pues creo que estamos dando brincos más largos que cualquier grillo, que cualquier saltamontes y me siento muy orgulloso por eso. Siento que por fin México está tomándose en cuenta relativo al trabajo que está logrando en el cine. Eduardo Manzano tiene un papel dentro del largometraje en El Último Trago, filme que cierra el festival en su cuarta edición y que dirigió Jack Saga. ¡Gracias!